Julián Álvarez dio unas palabras para las redes sociales del Manchester City y contestó cómo es su relación con Kun Agüero y Lionel Messi. Y también contó que Sergio Agüero iba seguido a la concentración de Argentina en Catar. ¿Y en el hotel? ¿Quién hacía el asado? No, el cocinero de siempre. Yo pensé que el Kun iba a hacer un asado, no sé por qué. No, el Kun fue algunas veces, pero a comer nomás. A comer nomás. ¿Qué onda con el Kun? ¿Todo bien? Sí, bien. La verdad que un craft, tuve ahí unos días y la relación que tiene con el grupo, sobre todo con los más grandes, que compartió muchos años, se ve que es una gran relación. Siempre fue nuestro ídolo, porque crecimos mirándolo, mirando su fútbol, ver todo lo que luchó por conseguir un título con la selección y ahora poder estar de este lado y poder contribuir en el equipo, ayudarlo, es algo único y que no nos vamos a olvidar nunca. Yo no soy de hablar mucho y él tampoco, pero bueno, la relación es muy buena. En el vestuario me toca cambiarme al lado de él, así que nada, es un privilegio. En una serie de videos que hizo el club inglés con el jugador argentino, se puede ver cómo Julián, un poco más suelto, respondió preguntas acerca de su relación con el Kun Agüero y en especial con Lionel Messi, con quien comparten una personalidad similar, ya que los dos son algo tímidos a la hora de hablar. A muy temprana edad, Julián Álvarez ya se hizo con uno de los honores más grandes que el fútbol puede ofrecer, la Copa del Mundo. Incluso hace poco fue elegido como el mejor jugador del mes del Manchester City. Álvarez pudo exhibir la medalla ante sus hinchas en el partido del City ante el Everton, correspondiente a la fecha 18 de la Premier League, donde solamente jugó unos pocos minutos. Posteriormente volvió a la actividad enfrentándose al Chelsea por la FA Cup y luego convertir un gol de penal, pero lamentablemente fue parte de la derrota que su equipo sufrió ante el Southampton. Y sumado a esto, la derrota en el derbi de Manchester cayó como un baldazo de agua fría. Con solo 360 minutos en cancha, en 18 jornadas de la Premier League, el argentino empieza a perder regularidad en el Manchester City, a pesar de haber sido figura para Argentina en la Copa del Mundo.